Música 66 estudiantes atletas de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede de Caracas, viajaron a la ciudad de Varinas, a fin de participar en la 17ª edición de los Juegos Deportivos Nacionales Juvines Universitarios 2015, a disputarse desde este 30 de enero al 14 de febrero, en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora. Las disciplinas a desarrollarse son atletismo, béisbol, skrima, kickin' ball, levantamiento de pesas, natación, taekwondo, tenis de campo y tenis de mesa. En este sentido, el director general de deportes de la UVB, Jesús Conrado, manifestó. Es importante destacar que participan cinco sedes, entre ellas Bolívar, Caracas, Falcón, Monagas y Zulia. Por lo tanto, tenemos una participación de 190 personas en los Juegos, donde 143 son atletas, 42 son técnicos y 5 de apoyo desde la dirección general. Esto significa que una vez más la revolución bolivariana adelanta y profundiza en lo que es el tema de la democratización del deporte, en la participación protagónica y corresponsable de los estudiantes y, por supuesto, de los profesores como entrenadores de sus estudiantes, valga la redundancia, y que así se perfila en una formación permanente, una formación integral, como lo establece la Ley Orgánica de Educación, lo establece la filosofía de nuestra Casa de los Saberes y, asimismo, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El estudiante del PFG en comunicación social e integrante del equipo de béisbol de la UVB, Jofiel Colmenares, señaló. Las expectativas que tenemos para estos juveniles 2015 son muy grandes, ya que tuvimos una gran preparación para asistir a estos Juegos Nacionales Universitarios, la cual tendrá sede como Varina. Tenemos un equipo compacto, tenemos buen picheo y también podemos suministrar el buen bateo que tenemos, tenemos buenos jugadores que corren bien las bases y somos de verdad un equipo muy agresivo, buscamos principalmente envasarnos para que nuestro compañero haga lo posible para impulsar las carreras. Somos UVB Noticias Estamos en Twitter Estamos en Twitter Síguenos en arroba UVB y entérate de todo lo que ocurre en nuestra Casa de los Saberes